Todos prepárense Todos atentos Plaza de Toro, Santa María, Aguacate, Tlán, Cuernavaca, Morelos Sábado 6 de Noviembre Este sábado 6 de Noviembre Oye Martín ¿Qué pasó? Nos echamos una manita de póker Pues y pa' eso me andas buscando Vámosle entrando Este es un póker de reyes Cuatro espectaculares ganaderías Dieciséis toros contra dieciséis jinetes Llegan los toros fascinantes De Rancho el Huizache de Iván González de Arcelia Guerrero Los toros ilusionistas de Rancho la ilusión Rancho la purísima de Huizilán Morelos Los toros mágicos De Rancho Tres Reyes De Don Carlos Villafuerte Tres palomillas Las aves sagradas del charro de Tepecua Cachorritos intrépidos De Raúl Bernabéz Tres pueblos indomables De la rana de Tres Marías, Ciudad de México Sí que va a estar bueno este jalipeo Va a estar impresionante, espectacular diría yo En los sones, anda la fiestera Puerbito, puerbito, ando por la arena Por aquí perdido, caramba, por una morena Además, los chulos, chulos, tributo a caminantes Amor sin palabras Ese sí es el amor del bueno Los chulos, chulos, tributo a caminantes Deja libre mi camino Sigre tú por tu sendero Ay, 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 ay Y el grupazo Sentimientos Sierraño Estoy enamorado de ti, de ti No sé cómo sucedió Así le tocan de bonito a estos carajos El grupo Sentimientos Sierraño Era del signo Libra La que yo quise ayer Y la preventa es de solo cien, cien, cien pesitos Aprovecha tus boletos de preventa A solo cien, a solo cien pesitos Caquilla, pues un poquito más Venta de boletos en supercito blanquita Y carro de sonido Y yo que te creí No tenías claro lo que tú querías conmigo Todas las medidas de sanidad Uso de cubrebocas obligatorio A las siete de la tarde iniciamos A las siete arrancamos Una melodía triste Sábado 6 de noviembre Plaza de Toro Santa María Guacatical Morelos Váyase bien maquero Porque va a estar bueno Me caique si voy No tenías towns A las siete arrancamos Y nutras A las siete arrancamos Tienes niños